Gatita Gata, gata Gata, gata El animal James y Mary James Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Yo suadita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quien soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata Dale muñequita Gata, gata Dale muñequita Gata, gata y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita en Luis Gutín y Crita en el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, esperate, esperate Chiki chiki chaka chaka chiki chaka chika 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 ch Yo suadita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quien soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Que buena esta mi roma Uff, culpaso, uff, carajo, uff Camina con una actitud Es en su mood, la amplitud Tiene carita de angel, uff, culpa Uff, que rica, uff Camina con su actitud Es en su mood Echa su waq, you like a dog, uff Gata, 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 gata Gata, 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 gata Gata, 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 gata Cambio mi numero, relax, no I didn't get your text You bitches do not exist, son ne bea Es que cuando tu estas bien rica, mamacita They bring out the demons, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way, bro, bitch Uff, cortazo, uff, carajo, uff Camina con una actitud, está en su mood La amplitud tiene carita de ángel A mí manero de ninguna A mí me preguntan por qué eres tan chino I was with Santa Flava Marduro Me olvido y no te disculpe Come send some money on a chula Hose man, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chuto Got a morning JT, got me screaming like it's una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama Healthy, never even took you out to give it a post, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Qué buena está mi reina, uff, cortazo, uff, carajo, uff Camina con una actitud, está en su mood La amplitud tiene carita de ángel Uff, bonita, uff, qué rica Uff, camina con su actitud, está en su mood Echa su vacila de que está, uff, uff Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, 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 gata Gracias.